Y todavía muchas agencias de auto te tratan como te ven y eso no se va a acabar, de hecho a mí me pasó en la Ford, o sea en la Ford, o sea ni siquiera dijiste tu Land Rover, Ferrari o la Mercedes, no, 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 a la Ford, no digo que todas las Ford sean así, esa en específico, yo ya quería cambiar mi carro y pues a mí me interesaba mucho la Expedition, la grandota, la más perrona de todas, me bajo y le digo señorita, ¿tiene la Expedition? Me dice, no está en exhibición, me dice, pero está allá atrás estacionada y tenemos varias, le digo, hay broncas y si paso, me dice, pásele, ahorita van y lo atienden, ahora le va, pues les digo, yo iba vestido así, no, playera, pantalón de mezclilla y tenis y desde que me vio el vato así como que ni ganas le voy a echar, no, entonces me dice, ¿qué le puedo servir? Le digo, oiga, quiero que me dé información acerca de esta camioneta, me dice, sí, pues mira, es la Expedition, es la, le digo, ok, muy bien, le digo, ¿le puedo abrir por favor? Le dice, es que tengo que ir por la llave, le digo, y luego, qué fregado, pues no, no puedes ir por la llave, obviamente no le dije así, pues le digo, pues te espero, de mala gana el vato, regresa, la abre, le digo, ya hay manera de, este, de que me tomen mi carro a cuenta, me dice, sí, me dice, ¿cuál carro tienes? Le dije, fue un Cambry 2007 y la jeta que hizo el vato así de que, o sea, neta, me molestó mucho, se la pasé y me dice, pues sí, sí, se puede, me dice, nada más que, pues no le va a quedar así, no va a haber mucha diferencia, le digo, yo sé que no va a haber diferencia, yo sé que no va a haber diferencia, digo, oye, y una prueba de manejo, me dice, híjole, me dice, es que, pues tengo que hablar con mi jefe, le digo, pues habla con tu jefe, me dice, pues sí, pero es que, es que esta camioneta ya está apartada, y sí, ahí tenía un papelito de que estaba apartada y la frega y el nombre, le digo, bueno, le digo, y de esas cuatro que tienes allá, ¿cuál de esas está apartada? Me dice, de hecho, me dice, tenemos un Explorer Sport, es un poquito más económico, le dije, no, 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 le digo, compadre, le digo, la neta ya sepa dónde va esto, le digo, hermano, gracias, le digo, gracias compadre, no quiero nada, no les piso comprar absolutamente, me dice, no, 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 déjame, pero le dije, de verdad no quiero nada, le digo, no fuera yo un genio de herbez, porque no, en friega se los tienes en la calle para que haga la prueba de manejo, me dice, no, no, déjeme, le dije, nada, de verdad, muchas gracias. Pues total, pasaron unas semanas y me acuerdo que fuimos a un centro comercial y en medio del centro comercial está una camioneta, un Infiniti QX60, ¿no? Y estábamos mi esposa, mi niña y yo, íbamos caminando, nos quedamos viendo, ¿no? Muy padre, te asomas y esto y el otro, abres la puerta y... Y de repente, chequen, estas son ganas de vender, todos los que venden autos y que hacen jetas a la gente, estas son ganas de vender y no fregaderas. Me dice, ¿le gustó, va? Y yo, sí, pues la neta sí está bonita, me dice, súbase, súbase. Le digo, no, no, venimos a carra, me dice, súbase, hombre, pues que tanto tiempo le va a quitar. Ándele, pues, total, pues me subo. Usted súbase también, señora, no, pues es que aquí te veo a la niña en la carreola y me dice, no, cargue a su niña y la carreola la ponemos en la cajuela para que también vayan viendo el espacio. O sea, el vato ya estaba vendiéndonos la experiencia de tener la camioneta, ¿no? Eso me gustó. Y total, vente la camioneta y mire, se abaten los asientos y queda todo este espacio y pueden meter tantas maletas y esto y el otro, ¿a qué se dedica, no? O sea, esto, no, pues imagínese, aquí le cabe aquí y ahora le va. Dice, mire, señora, baje el espejo para que vea qué bonita se ve usted. Y me dice, tomen una foto desde afuera para que veas qué bonita se ve tu esposa. O sea, el vato no está hablando ni de precios ni de nada. O sea, el vato quería enamorarte de la camioneta. Daniel Morrón se llama, por cierto. Saludos, hermano. Y este, y total, me dice, una prueba de manejo. Le dije, no, no, compadre, muchas gracias. Me dice, una prueba de manejo. Me dice, sin compromiso. Me dice, si te digo sin compromiso, es sin compromiso. No te voy a hablar siquiera del precio de la camioneta. Vale la pena manejarla. Y yo, ándale, pues. Me dice, a las nueve de la mañana estoy en tu casa. A las nueve de la mañana en punto el vato está en mi casa. Una camioneta. El color que me gustaba, negra. Pues, trae a tu señora y a tu niña. Y yo, pues, órale, va. Pues, ahí voy yo manejando, mi esposa, él atrás y mi niña acá atrás. Me dice, le traje una peliculita para que le pusieran. Saca los audífonos. Se puede escuchar en la camioneta. Me dice, pero le traje audífonos para poder ir platicando a gusto. Órale, va. Y, pues, ahí mi niña encantada. La dio aviante porque, pues, iba viendo Nemo o no sé qué fregados iba viendo. Ya, pues, obviamente, pues, muy padre la camioneta, ¿no? Y, pues, mira, es que frena sola. Y que si no alcanzas a frenar, ya frena por ti, avanza sola. Y que si te cambias de carril y no ves que viene alguien, te corrige. Y, pues, cosas muy bonitas, ¿no? Pero nunca me habló del precio. Nunca del precio. Siempre me hablaba de la experiencia de manejar la camioneta, ¿no? Y, pues, yo sé que esta camioneta es más pequeña que la expedición que yo quería. Es más como el Explorer. Pero aún así, pues, está bonita, ¿no? Y, de hecho, me dice, me dice, tenemos la Cuequis 80. Me dice, es más grande, trae más lujo, los asientos también fregones. Me dice, pero maneja esta, manéjala. Me dice, no, no, no hay mucha diferencia. O sea, sí, la forma y lo que sea. Me dice, pero, todo lo trae esta. Regresamos a la casa y el cuate me dice, esto me encantó. Me dice, quédate con la camioneta y háblame cuando la termines de usar. Y dije, no, no, me dejé de un accidente. Lo que me dice, no pasa nada. Me dice, es más, me afírmame aquí y ya está cubierta. Y, de repente, pues, ya, pues, agarro la camioneta y, pues, luego, luego, a casa de mis papás, ¿no? Papá, mamá, súbanse, vénganse. Ay, ¿esto qué? Le digo, no, pues, ¿les gusta? Me dice, pues, sí, está muy bonita. No, pues, obviamente, mi papá y mi mamá, pues, me dieron vuelo, ¿no? Le hablé como a las cuatro o cinco de la tarde. Nunca me habló por teléfono para que se la regresara. Nunca. Y, de repente, le digo, oye, compadre, le digo, pues, ya, este, recoge la camioneta. Me dice, no, pues, órale, voy por ella. Llega con unas hojitas. Nunca me presionó a comprarla. Me dice, oye, pues, aquí está. Me dice, te dejo información para que lo analices y, pues, ahí luego hablamos. Tú me hablas cuando esté listo. Total que nunca insistió, nunca nada. Lo único que me vendió fue la experiencia de manejar esa camioneta con mi familia. Que mi niña fuera feliz atrás, que mi esposa estuviera a gusto, que si esto y al otro, y que las vacaciones y que los viajes y pa, 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 pa. Y, de la nada, la camioneta ya estaba en mi cochera. Y era mía. Obviamente, yo me había quedado con ganas de la Expedition porque era muchísimo más grande, más padre. De verdad, estaba más padre, pero, pues, esta está toda madre. Pero no quise volver. Me orgullo. Dije, a esa Ford, ¿no? No digo que todas las Ford sean así. Esa en específico. Dije, no, total, ya, pues, ya la había comprado y todo eso. Dije, voy a ir otra vez. Y voy a esa Ford. Y me encontré al cuate. Y me dice, ¿ya se decidió? Le dije, sí. Y me compré una Infinity, compadre. Me dice, bueno, pues, por tantito más te hubiera alcanzado esta. Dijo, yo sé, compadre. Pero nada más para que veas de todas las ventas que te pierdes por esa actitud, compadre. ¿Cuál actitud? Tú sabes cuál actitud, hermano. Y me fui. Como señora de las lomas molesta. Entonces, moraleja, amigos vendedores, no hagan jetas a la gente que va a comprar carros, aunque vayan con los tenis sucios, aunque vayan en cachucha, que vayan con la camisa rota, lo que sea. Muchos les pueden comprar y se pueden estar pendiendo de muy buenas ventas. Gracias por ver el video.